Música Acaricia mi eres sueño, eres suave por orgullo de tu tupirás Cómo ríe la vida si tus ojos negros no quieres mirar Música El despliegue es un despliegue grande, es un gran evento que se está preparando ya desde hace meses con Inexmoda y la fábrica de licores de Antioquia Vamos a estar en la bodega de añejamiento de rones donde queda la gran solera de ron Medellín Añejo Hay en ese lugar lleno de toneles, barriles de roble, un olor súper profundo Un olor que huele como a antaño, huele un poco a rabal Ahí se va a presentar la colección Primavera Verano 2017 Que viene justamente de esos lugares, del tango, de la influencia del tango en Latinoamérica Del filete porteño, de este sincretismo de color, de la alegría, de la diversión, de los festivales Es muy indie, muy divertida Bueno, esta colección nace realmente en la casa del tango Y con la declaratoria por parte de la UNESCO del filete porteño Patrimonio y Archivo Gráfico de la Humanidad Se me hizo súper movilizador, me encantó el color, el trazo y los arabescos argentinos, los frisos de Buenos Aires Ahí nace, pero para eso me tengo que parar en varios sitios Ya como consolidar el color, como entender el sistema de corte Que me fui como a la década de los setentas, a los principios de los setentas Yo quería que la colección se viera un tanto decadente, un tanto caótica Llena de color, llena de brillo Una mezcla inusitada de texturas, estampados y colores Con este toque vintage Se para un poco como en las influencias de Fellini, en el surrealismo de la década del setenta Se para como en todos esos lugares para atraerla justamente al siglo XXI La colección de novias es mi colección oficial Primavera-Verano 2017, Novias Me pareció como muy apropiado presentarla en el marco de la inaugural de Colombia Moda 2016 Es la primera vez además que desfilo Es mi ópera prima en Novias Y estoy muy contento Las novias tendrán también como su tempo Están adosadas completamente al concepto de la colección Y empezarán en el bloque final a desfilar en mi pasarela A ustedes muchas gracias, bienvenidos siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!